¿Qué pasa Marco Ochoa? Esto es yoga, no kamasutra u otras cosas. Eso se veía demasiado extraño. Pero bueno, la gente que sí quiere hacer yoga, que quiere empezar con sus posturas en enero y dice, bueno, voy a hacerlo paulatinamente, vamos despacito. Pues, ¿qué creen? Es la opción que se queden ahorita con nosotros porque les voy a dar un estiramiento, un ejercicio de estiramiento para piernas, tanto para tonificar como para alargar el músculo. Entonces, lo primero todo, como siempre, es cruza tus piernas, cierra tus ojos, alarga tu espalda, inhala profundo y exhala. Una vez que hayas calmado tu mente, tu cuerpo, que ya no estás tenso, es cuando pones tu intención del día de hoy. Dedica tu práctica, dedica este momento, agradece que estás listo para mover ese cuerpo, que tienes todas las extremidades para hacer estas posturas, que tienes todas las actitudes, agradece todo. ¿Por qué? Porque mientras más agradeces, más te manda el universo. Una vez que lo hiciste, inhala profundo, exhala, suelta, abre tus ojos y vamos a girar a cuatro puntos. Entonces, muñecas en línea con tus hombros y tus rodillas en línea con cadera. Desde aquí, tu pierna derecha va a ir hacia atrás, ya lo voy a hacer con mi izquierda para que se chequen, ¿ok? Entonces, pierna izquierda hacia atrás, bien alargado. Y aquí es importante que no me hagan esto, no me abran cadera. ¿Ven la diferencia de hacer esto? Hacer esto. Ahí está el movimiento. Ok, lo quiero así. Entonces, desde aquí, inhala, exhala y va al frente. Inhala atrás, exhala al frente. También, cuando inhalas, aprietas, alargas bien tu rodilla y cuando va al frente, mete abdomen, empuja el suelo y rodíllalo más al frente. Haces ocho de estas. Acabas y vas a bajar tus coros al suelo. Tu cadera sigue cerrada, que no se abra. Desde aquí, sube al máximo y baja. Y hacemos subo y bajo. De nuevo, es muy importante que tu rodilla se mantenga estirada y que no colapses. También los brazos están haciendo cierto esfuerzo para no colapsar y no irme. Ok. Termino. Estiro. Voy a volver a alargar. Y mi pierna, que está atrás, va a dar un paso largo al frente. Ok. Si se queda más atrás, no pasa nada. Lo jalas. Aquí, ¿dónde estás? Vas a dejar caer tu cadera. Puedes llevar tu pierna atrás, un poquito más atrás, porque lo que tiene que quedar en línea siempre es tu rodilla con tu tobillo. Ok. Si esto se pasa, si mi rodilla se pasa a mis dedos de los pies, me puedo lastimar. Te quedas aquí, dejas caer tu cadera y vamos a pasar manos a rodilla. Si puedes ir más lejos, empuja hacia atrás y nos quedamos. Uno. Dos. Tres. Eso. Cuatro. Vamos a bajar nuestra mano derecha. Vamos a apoyar nuestros dedos del pie atrás y vamos a estirar. Ok. Y aquí, trata de hacer con tu brazo una pequeña torsión. Empuja. Y mira hacia arriba y te quedas. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Desde aquí manos al piso, pierna de enfrente atrás. Llévalo a una plancha. Fuerte. Alarga. Inhala profundo. Exhala. Bajas. Ojo, todavía no acabamos con esa pierna. Pierna izquierda, vuelve a ir atrás. Perdón, pierna derecha. Estaban ustedes, yo lo estoy haciendo al revés. Voy a llevar mi rodilla hacia mi codo. Ok. Y aquí lo que voy a hacer es voy atrás, voy al frente. Y ahí atrás, al frente, atrás, al frente. Ocho veces. Y luego atrás, se va a quedar al frente y voy a estirar. Ok. Y aquí lo que voy a hacer es subo y bajo. Si me cuesta mucho y dices no puedo, de plano no puedo, doble un poco tu rodilla y hazlo. Doblado. Pero haz el esfuerzo, ok. Estiras atrás, alargas y ahora tu pierna vuelve a ir al frente, pero la vas a dejar caer. O sea, va a entrar tobillo hacia adentro, rodilla hacia afuera. Y aquí vas a ir bajando a tu paloma para estirar. Ahora, mientras más cerrado esté tu pie, menos estiramiento. Entonces, por ejemplo, si te cuesta mucho, lo puedes hacer más cerradito, no pasa nada. Si sientes que no estás estirando suficiente, abre un poquito, rodilla para afuera, tobillo para adentro y cuido mi línea de mi pierna de atrás. Me quedo. Un, dos, tres, cuatro, hasta llegar a ocho despaces en respiraciones. Y tu pierna atrás, ahora sí, va al frente. Juntas plantas de los pies. Eso. Rodillas para afuera, inhala profundo, estira, exhala y vámonos para el frente, empujando poco a poco con nuestros codos, nuestras piernas. Eso. ¿Quieres mantener tu espalda estirada? O sea, que si no puedes llegar al suelo, prefiero que te quedes aquí a que me hagas esto, ok. Quédate estirado nada más. Tres, dos, uno. Regresas tus piernas, estiramos al frente, flexiones al frente siempre son muy importantes. Manos arriba, inhala, exhala y te vas hasta el frente. Otra vez, prefiero que no llegues hasta tus pies pero que te quedes con la espalda estirada a que llegues toda encorvada, ok. La idea es siempre, mi cabeza se acerca hacia mis pies y desde ahí bajas. Si no llegas, quédate más atrás, ok. Soltamos y ahora sí, viene completamente el lado contrario. Puedes hacer este ejercicio dos, tres, cuatro, cinco veces para que sientas más potencia, más fuerza con obviamente ocho repeticiones en cada ejercicio. Ya es dependiendo de cómo te sientas tú. ¿Qué va a hacer esto? Como te dije, va a hacer que tu músculo se tonifique pero aún así vas a ir generando flexibilidad en tu cuerpo y coordinación que es muy importante, ok. Esto es como todo un conjunto que te va a ayudar muchísimo y no solo dentro del tapete sino también fuera de él. Ahora sí, te invito a que nos sigas en nuestras redes, estamos como Etnia Yoga, estamos en Facebook, estamos en Instagram. ¿Y qué creen? Tenemos clases padrísimas, tenemos la de yoga, tenemos lo que es barralates, ballet fitness, aero fitness, danza aérea con entrenamiento funcional muy padre. Todo esto es para adultos, lo que te estoy diciendo es para adultos a partir de las seis de la tarde. Y este mes tenemos promoción para nuevo ingreso, tenemos dos por uno. Así que te invito a que aproveches tú, un amigo, una amiga, tu hermano, tu papá, quien tú quieras y se vayan a nuestras clases. Nuestra primer clase es clase muestras, es clase gratis, así que ve a probarla, ¿por qué no? Igual y cambias de estilo de vida este 2022. Que tengas un excelente día. Namaste. ¡Gracias!